La Universidad ya cuenta con dos institutos con ICET en dos regionales del interior del país, en Santa Fe y en Córdoba, y obviamente la búsqueda de desarrollar esta experiencia en la región de Buenos Aires, indudablemente va a beneficiar a la facultad, no solo por las temáticas elegidas, que son temáticas donde ya tenemos algunos proyectos de investigación, alguna maestría en desarrollo, sino también por la posibilidad de albergar formadores de recursos humanos, formadores de tesistas, fundamentalmente, y me parece que eso va a aumentar la masa crítica de investigadores de la facultad y va a ser un enorme beneficio, sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo de la ingeniería hoy es prioritario para el país. El impacto tecnológico es una de las áreas más jóvenes que estamos desarrollando, por eso comenzamos estratégicamente en la asociación con la Universidad Tecnológica, debido a que justamente impacta en las ingenierías, impacta en áreas donde tradicionalmente la institución tiene también la necesidad de aumentar los recursos humanos. En este caso en particular, con la Universidad Tecnológica Nacional, estamos tratando de fortalecer algunas áreas que la Universidad ha considerado como áreas estratégicas para el desarrollo, como el caso de la biotecnología, el modelado, las energías renovables, y allí ponemos una serie de instrumentos que va desde el dar un subsidio a los instituidores que se mueven desde universidades muy consolidadas, en el caso de la regional, el programa de becas que tiene el Comiset y eso a la carrera, también la posibilidad de desarrollar proyectos orientados, en el cual la definición de la temática de abanico parte de la Universidad.